Mientras se repone el servicio, miremos la política desde el territorio en otra interrupción, con la conducción de Matías Martínez, todos los sábados, desde las veintiuna horas, en horario prime, solo por sanadurradio.cl, libertad de movimiento. Buenas noches, amigos y amigas, a los auditores y auditoras de sanadurradio.cl, estamos muy felices porque estamos en un nuevo programa de otra interrupción, este día miércoles estuvimos conversando con el académico Domingo Lobera, y el sábado, que es nuestro momento regular de conversación, volvemos con dos amigos, a los cuales voy a presentar de inmediato, y también agradecerles de estar acá en un momento tan importante, decíamos que nos queda poco tiempo ya para preparar el plebiscito de salida que se ha dicho que tiene fecha el 4 de septiembre, y como Sanadurradio, una radio local, ciudadana, libertad de movimiento, está comprometida con el proceso constituyente y también con el apruebo de salida, es que hemos decidido ponerle diente a las normas que se están discutiendo en la convención constitucional, al proceso en general, y venir a compartir con ustedes cuáles son los avances y los desafíos que tiene este proceso. Por eso hemos decidido redoblar nuestros esfuerzos, tratar de tener los programas el día miércoles y también el día sábado, para poder abarcar en parte la gran discusión que se está llevando a cabo en la convención constitucional, y como ya decía, estoy feliz porque hoy nos acompañan dos amigos, Margot y Julián. A ver, Sergio, si los puedes hacer aparecer en pantalla, Margot Aguilera y don Julián Ortiz. Bueno, bienvenidos a otra interrupción a este programa de Samao Radio, que se transmite también por las páginas del Cabildo Vio 2000. Bienvenidos y buenas noches. Muchas gracias Matías, buenas noches a todas y todos, buenas noches Julián, un gusto compartir esta noche de sábado con ustedes. Gracias Matías, Margot, grandes compañeros de este proceso, hemos tenido larga noche ahí en el ex congreso, contando votos a veces, y un agrado estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias muchas gracias a ambos por estar aquí, los presento brevemente, bueno, ambos son abogados, Julián Ortiz es experto en derecho regulatorio, y Margot es abogada también, y magíster en derecho, ambos son asesores del proceso constituyente como abogados especialistas, así que tenemos un gran privilegio porque están hoy acá acompañándonos en Samao Radio Libertad de Movimiento, una opinión ciudadana sin censura, como nos gusta decir siempre. Y bueno, el tiempo apremia, así que vamos a comenzar, y hoy les hemos invitado bajo el título, no sé si ustedes lo vieron ahí en la en la plataforma por las publicidades que realizamos en las redes sociales de la radio y las diversas páginas que también se suman a esta transmisión, el título que pusimos es Nueva Justicia para un nuevo Chile, y ustedes dos son abogados especialistas, están asesorando a la convención constitucional, específicamente en una comisión, que es también uno de los temas que tratamos el día miércoles, y es la comisión sistemas de justicia, órganos autónomos de control, y reforma constitucional. Entonces, esta comisión está abocada principalmente a observar a la justicia chilena, en términos más generales, a los jueces y juezas de la república, para la gente que nos está escuchando, y una de las cuñas, más bien uno de los eslóganes que salió de parte de esta comisión en uno de los momentos de la votación, a propósito de las diversas votaciones que ha tenido la comisión dentro de la convención constitucional, es nueva justicia para un nuevo Chile. Yo les quiero preguntar, en términos generales, qué tan cierto es esto, y si una nueva justicia es idónea para nuestro país. En términos generales, Margot, Julián, sabemos que la justicia chilena sufrió también una grave crisis, y esta grave crisis es por las diversas personas que conocimos, impunidad, justicia de clase, pareciera ser que había una para rico, otra para pobres, generó un malestar muy grande, y yo recuerdo, y ustedes me lo podrán reafirmar, en los tiempos de octubre, cuando estábamos en la crisis social y política que atravesó nuestro país hace un tiempo atrás, uno de los órganos que tenía menor aprobación era la justicia. Estaba ahí por el nivel del parlamento, un poquito más arriba, también un poquito más arriba que los partidos políticos, pero bien, estaba sufriendo una crisis, la gente desconfía de la justicia, cuando uno conversa con la familia, amigos, no sé, bueno, nunca la valoración que tienen de los jueces y juezas es positiva, entonces, la convención constitucional y en realidad esta comisión planteó nueva justicia para un nuevo Chile. Les quiero preguntar en términos estrictamente generales, estrictamente generales, a ver si un mapeo muy, muy desde arriba, si esta es real, existe desde esta comisión propuestas de nueva justicia para un nuevo Chile, y bueno, si esto es idóneo para nuestro país, no sé quién quiere comenzar, Julián o Margot, decídalo. Margot. Perfecto. Bueno, yo creo que uno, un puntapié inicial, bien claro, fue el nombre que se le dio a la comisión número seis. Desde un comienzo, cuando en la comisión de reglamento se comenzó a discutir qué comisiones, cuántas íbamos a tener, cómo se iba a trabajar, esta comisión se le denominó sistemas de justicia, órganos de control, reforma constitucional. Entonces, ya a partir con un nuevo concepto, una nueva mirada de qué son los sistemas de justicia. ¿Qué implica todo esto? Es repensar un poco desde cero qué está haciendo el Estado para aplicar justicia, ¿no es cierto? Porque si nos vamos precisamente al concepto de esta, es un tanto etéreo. Si nosotros les preguntamos a las personas qué es justicia, probablemente vamos a tener diversas respuestas, ¿no es cierto? Y no vamos a llegar tal vez a un punto en común. Pero sí vamos a encontrar, como tú dices, varios elementos en común, tal vez negativos, ¿no es cierto? Generalmente, cuando uno le pregunta a las personas sus experiencias en materia de justicia, son negativas. O que no pudo acceder un abogado, o que el abogado o el abogado no me explicó bien las cosas, o que fui al tribunal y el juez, yo nunca hablé en la audiencia, nunca me miró. Vamos a tener un sinfín de comentarios en donde la persona se encuentra, ¿no es cierto?, alejada de lo que hoy se denomina poder judicial. Que tiene un nombre bien significativo porque nosotros, dentro de la teoría política, nos encontramos siempre con, ¿no es cierto?, cuando los mal hoy llamados poderes, porque sabemos que el poder es uno solo y se divide en funciones, pero todavía dividimos, ¿no es cierto?, el poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero si uno va a la constitución actual, el poder legislativo no se llama así, se llama congreso nacional. Y si uno se va al poder ejecutivo, este tampoco se llama así, ¿no es cierto?, se llama gobierno. Y cuando vamos al poder judicial es el único que se sigue denominando así. Y es tal vez uno de los poderes que menos modificaciones ha tenido desde el comienzo de la república, en donde seguimos, ¿no es cierto?, con una estructura sumamente jerarquizada, una estructura en donde hay tratamientos, ¿no es cierto?, diferenciados dependiendo de la jerarquía, en donde efectivamente la jueza o el juez se ve desde una perspectiva de distancia con las partes que intervienen en un proceso. Entonces, claramente, el que desde un comienzo la comisión repensar el nombre, ¿no es cierto?, tratásemos de superar este concepto de poder judicial, que viene desde nuestros 200 años de historia republicana, ya es un cambio significativo, ya es un avance. Entonces, para no seguir acaparando el tiempo, y ahí le paso, le cedo el pase a Julián. Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes de la comisión 6, del sistema de justicia, es que en cierto sentido fue una demostración de interés, una declaración de interés de la convención constitucional, porque mucha gente pensó equivocadamente, al principio de este proceso constituyente, esta convención constitucional se iba a conformar, iba a arreglar un poco el poder legislativo, iba a hacer unos cambios al poder ejecutivo, iba a arreglar un par de derechos aquí y allá, y listo, es lo que iba a hacer esta convención constitucional. El poder judicial se iba a dejar como estaba, el órgano autónomo no se iban a tocar, no iba a haber una diferencia en el estado, en la forma del estado, el modelo económico no se iba a tocar, es decir, se iban a arreglar un par de cosas. Creo que cuando la convención constitucional, ya en época de reglamento, dice, no, va a haber una comisión entera que va a ser solo del sistema de justicia, fue una declaración de interés de que nada iba a quedar fuera de este poder y de este, esta labor política que le encomendó el pueblo de Chile a la convención en el plebiscito y luego en las elecciones. Entonces yo, entonces dentro de ese como mandato político, que malamente, se llama malamente como refundacional, nunca fue refundacional, pero tampoco fue simplemente cosmético, y tampoco fue arreglar un par de cosas que estaban malas, sino que se trataba de cambiar el sistema político, económico, jurídico de Chile, para ser un país, creo yo, más justo, más igualitario, y que se haga cargo de los problemas que se han arrastrado durante años. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta comisión, creo que la comisión seis, se llama comisión seis de sistemas jurídicos, órganos autónomos y reforma constitucional. Creo que una de las comisiones que mejor ha funcionado en la constituyente, y creo que una de las comisiones que se ha tomado más en serio está este mandato de modificar no solo lo que claramente estaba en crisis, como era el poder legislativo, o el sistema hiper presidencial, el sistema político, de partidos políticos, que claramente estaba en crisis, sino que habían cosas como el medio ambiente, como la educación, como la justicia, que también estaba en crisis, pero pero estaba pasando más piola. Entonces, creo que con esta comisión seis, y con otras comisiones, la convención constitucional hizo suyo un mandato de un cambio profundo en el Estado chileno, y me parece que por eso es una comisión bien importante, y bien bonita, que yo creo que ha hecho una buena pega. Muchas gracias, Julián. Voy a aprovechar de tomar algo de lo que tú dices para que ingresemos ya en materia, y es justamente, digamos, la declaración de intereses de la convención constitucional, como dices tú, se vio evidenciada que era un mandato de transformación, cuando dijo, vamos a conversar sobre sistemas de justicia. Pero ahí me gustó la diferencia que tú haces, no es refundacional, ¿cierto? No es comenzar todo desde cero, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sino que es tomar ciertos elementos que están, que ya son parte de una tradición, pero también modificarlos, darles una vuelta, repensarlos, y yo creo que eso es positivo. Teníamos la necesidad como país de discutirlo todo, y discutirlo todo significa literalmente discutirlo todo, inclusive algunas cosas que se cerraron, métricas, que no querían que su propia institucionalidad fuera discutida, y yo creo que esto es un poco lo que ha pasado con los jueces y juezas, el poder judicial en general, habrá cierta reticencia desde esos mismos espacios hacia el diálogo que se podría realizar sobre su gestión. Yo creo que la convención constitucional en un acierto decide conversar también sobre el sistema de justicia sobre el poder judicial, porque es algo muy sentido también por la ciudadanía, ya lo decía Margot, tal vez es un tema árido, pero es muy importante porque finalmente uno interactúa con el Estado, en ciertas ocasiones con el poder judicial, tiene que ir a un tribunal para que resuelva su conflicto, y no es algo que está más allá, no es etéreo en ese sentido, sino que algo que afecta directamente a la vida de las personas, entonces creo que es algo bueno, positivo que se está realizando, y bueno, comencemos, y vamos a invertir ahora el orden, y con una respuesta cortita, Julián, de no más de dos minutos, y esta es una pregunta que nos hace un auditor, don Christopher Silva, quien nos pregunta, a ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre un artículo constitucional y una ley? ¿Cómo se relacionan? Y yo creo, Julián, que esta pregunta es importante de resolver, porque mucha gente se está acercando por primera vez al texto constitucional, yo en este programa he decidido que empecemos a conversar sobre los sistemas de justicia, lo hicimos el día miércoles con Domingo Lovera, y espero seguir haciéndolo hasta que podamos analizar todos los artículos que han sido aprobados desde esta comisión, porque a veces es árida, es compleja, y muchos temas no son tan bien conocidos por la ciudadanía, a diferencia de los derechos, por ejemplo, que es una discusión donde estamos más adaptados socialmente, entonces, en base a la responsabilidad que tienen estos dos abogados especialistas, Margot y Julián, de realizar pedagogía popular constituyente, me gustaría preguntarte, tomando la pregunta de don Cristófer Silva, estimado amigo, que le enviamos un saludo, ¿cuál es la diferencia entre un artículo constitucional y una ley? ¿Cómo se relacionan? Julián. Un artículo constitucional y una ley son ambas normas, son las normas dentro del sistema normativo chileno tienen distinto rango, un artículo de la constitución que dice que todos nacemos libre, igual en dignidad y derecho, es una norma y el decreto supremo o el decreto con fuerza de ley que dice que uno no puede dar el agua más de cierto tiempo cuando riega un campo, también es una norma. La diferencia es que hay una jerarquía en las normas y la forma que uno puede ver esto es un sistema como piramidal. Esto no lo digo yo, lo dice el abogado más famoso del siglo XX, que se llama Hans Helgen, que es un austriaco que aparte inventó el tribunal constitucional. Si uno ve todas las normas que hay en un sistema jurídico como una pirámide, lo que está arriba es la constitución y por lo tanto permea todo lo que viene para abajo, las leyes, los decretos, las circulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la constitución y el artículo constitucional es la norma más importante que tiene una nación, un sistema jurídico, por lo que toda norma que viene para abajo tiene que cumplir con la norma primera, que es la norma constitucional. Ahí hay una discusión si los tratados internacionales están arriba o abajo de la constitución. Yo creo que están arriba, es una cosa que se puede discutir, pero esa es la diferencia entre una norma constitucional y una ley, un tema de jerarquía. Súper, muchas gracias Julián. Y estas dos se complementan, eso hemos escuchado decir a otros abogados. Margot, si quieres comentar algo aquí. Sí, yo aquí quiero utilizar la frase que hemos escuchado tanto de la casa de todos. Porque yo quiero destruir la casa para explicar un poco el rol de la constitución. Porque lo que más se ha dicho, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esta duda de cuál es la diferencia entre una ley y entre una norma legal o una norma constitucional. Aquí la mejor metáfora, en vez de decir que estamos armando la casa de todos, es decir que estamos construyendo el radier, estamos construyendo los cimientos, en donde efectivamente luego la sociedad en su conjunto va a construir, va a ir construyendo lo que va arriba. Entonces la constitución es precisamente el radier, esta gran construcción que vamos a hacer, que va a ser la sociedad. Entonces luego, con estas bases, con estos cimientos, vamos a todas y todos juntos, ya con esta línea de marcado, ¿no es cierto? Esta base, ir construyendo nuestra sociedad, que ahí sería ir construyendo nuestra casa. Pero no es que nosotros vamos a entregar esa casa de todos construidas, sino que la constitución siente esas bases, siente ese radier para ir construyendo. Esa sería una mejor metáfora, ¿no es cierto? Porque es la constitución, la norma constitucional, la que va a sentar esas bases, a través de la cual se van a ir redactando las otras leyes que van a ir dando forma a la sociedad que la constitución se va a imaginar para los próximos 30, 40 años. Entonces, esas leyes van a tener que ir adaptándose, ¿no es cierto?, a estas bases o a este sustento, tienen que siempre respetar, ¿no es cierto?, este margen que se le ha dado, pero está siempre en construcción. Entonces, creo que tenemos que destruir un poco esa imagen, o esa frasecilla que ya llega a molestar un poco, ¿no es cierto?, que la escuchamos todos los días, porque es una metáfora equivocada. Lo que estamos construyendo es precisamente radier de esta supuesta casa de todos, como dicen ellos. Muchas gracias, yo creo que ambas respuestas de Julián y Margot se complementan, y bueno, a propósito de lo último que tú decías, Margot, tenemos por ahí algo escrito, en contra de la idea de casa de todos, que me ha publicado amablemente Sanado Radio, para acabar un poco con esos mecanismos de neutralización del debate constituyente. Se nos ha querido instalar la idea de que es una casa de todos, cuando en realidad lo que quieren decir detrás de la idea de casa de todos, es bueno, nosotros queremos seguir manteniendo la estructura jerárquica, piramidal de nuestra casa, y bueno, no realizar las modificaciones relevantes y sustantivas que la grande mayoría pareciera que quisieran. Lo vamos a confirmar el 4 de septiembre, pero es una buena manera de explicar, y bueno, ahí le vamos a preguntar a nuestro amigo auditor, si ha quedado conforme con esta respuesta. Y ya, como el tiempo pasa volando, tratemos de darle un poco más de velocidad a esta conversación, y vamos ya a comenzar a trabajar sobre el texto. Bueno, pero antes del texto, yo creo que es algo importante de poner sobre la mesa, y que tal vez, no sé si la ciudadanía lo tiene tan claro, es acerca del procedimiento. Siempre, en los últimos días hemos visto, la escandalera que se produce en los medios de comunicación, cuando una norma se aprueba en la comisión. Y salen algunos constituyentes a decir, no, esta norma se aprueba en comisión, y no en el pleno. El otro día escuchábamos al convencional Daniel Stingo, quien decía, en realidad ustedes tienen que fijarse, le decía a los periodistas, lo que se aprueba en el pleno. Da lo mismo lo que se aprueba en la comisión. Pero esto de pleno, comisión, es una cuestión bastante técnica, que no sé si todos lo tenemos tan claro. Así que tal vez, si nos comenta, Margot, que me iba a explicar este punto, ¿cuál es el procedimiento de aprobación de una norma constitucional? En breve y en sencillo, doña Margot. En breve y en sencillo. Todas las convencionales y los convencionales tuvieron la oportunidad de presentar iniciativas constituyentes, así como también la ciudadanía a través de las iniciativas populares constituyentes, y las comunidades de pueblos indígenas a través de la iniciativa indígena constituyente. Todas esas eran ideas y propuestas. De allí que muchas veces también se habló de que se presentó una iniciativa y se daba mucho revuelo por una iniciativa, pero era una idea, representar una idea ante una comisión. Porque la convención se dividió en siete comisiones y cada comisión trata diferentes temas. Hoy nosotros nos estamos enfocando en la nuestra, que es la número seis de sistemas de justicia. Pero a cada una le llegaban diferentes ideas. Muchas veces sobre una misma propuesta, por ejemplo, Banco Central, llegaron siete iniciativas sobre Banco Central, que decían cada una diferentes cuestiones. Y en la comisión, las y los convencionales tenían que decidir por cuál se quedaban y votaban a favor de una iniciativa. Luego de eso, discutían, deliberaban, opinaban cuál era la mejor, y luego de aprobarla presentaban indicaciones, que eran ideas para modificar y mejorar el texto. Aprobada esas indicaciones, finalmente tenemos ya un artículo. ¿No es cierto? Y ese artículo, o en conjunto con otros artículos, la convención, o perdón, la comisión respectiva, las envía al pleno, en donde todas las convencionales y convencionales, 154, discuten y opinan acerca de los artículos que trabajó cada comisión. Y el pleno puede aprobar esos artículos o rechazarlos, para que estos vuelvan a la comisión. Si es que un artículo recibe muy pocos votos, puede que este, derechamente, se rechace, ya no vuelva a comisión. Y ahí en la comisión tiene una segunda oportunidad para volver a discutirlo, volver a conversarlo, y se envía una nueva propuesta al pleno. Y ahí, todas y todos los convencionales vuelven a discutir y deciden, finalmente, si ese artículo pasa o no pasa al borrador de nueva constitución. Vale decir, tenemos un proceso que dialoga entre comisiones y entre pleno. Entonces, las comisiones trabajan arduamente en hacer textos, el pleno dice, esto pasa, esto no pasa. Y muchas veces cuando se dice, se ha aprobado una norma que dice tal cosa, es porque se ha aprobado recién en comisión, en primera oportunidad. Todavía falta que se discute en el pleno, tal vez al pleno no le guste y la devuelva, la comisión la arregle y llegue nuevamente al pleno mejorada, y ahí el pleno la apruebe, o si nuevamente no le gusta, la va a rechazar definitivamente. Entonces, este es un proceso de diálogo, de conversación, de trabajo constante, para arribar a la mejor norma constitucional. De allí que cuando lean o escuchen, se aprobó una norma en la convención constitucional, tienen que leer, no solo titular, y bajar a ver si se aprobó en comisión, no es cierto, si se aprobó en pleno, si entró al borrador de nueva constitución, que son instancias o momentos distintos. Muy bien, muchas gracias Margot, explicado en sencillo y rápido el proceso de elaboración de una norma constitucional, y yo creo que este punto es importante, porque muchas de las tergiversaciones, o más bien portadas mañosas que pueden acaparar algunas normas en los diarios, pasa precisamente por no entender el proceso de elaboración de las normas constitucionales. Pareciera ser que un poco sencillo, tratemos de insumar esto a la ciudadanía, comprometámonos a difundir cuáles son los textos que tenemos a propósito de lo mismo, para que se enteren también de cómo se está realizando este proceso, que no es tan sencillo, no es como, se aprobó mayoritariamente, a ver, levanten la mano de los 154, ¿cuántos quieren esta norma? Y listo, no. Es un proceso un poco más delicado, más lento. Y bueno, ahora sí, partamos ya con el texto, y una de las primeras preguntas que tengo para Julián, y ya lo comentaba Margot al inicio de esta conversación, es que la Comisión Número 6, Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que es el título de la comisión, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre al Poder Judicial a Sistemas de Justicia. Y hoy día yo veía, en la marcha del rechazo, donde algunos decían, estamos aquí rechazando la nueva constitución porque se elimina el Poder Judicial, y entonces se va a generar una situación donde jueces y juezas van a estar sometidos completamente al poder político. Sistemas de Justicia es un nombre que encontramos en Venezuela, decían ahí hoy día en la marcha del rechazo. Julián, ¿qué de esto es cierto? ¿Qué de esto es caricatura? Bueno, existe un escritor muy famoso, muy importante, de la época de la Revolución Francesa, que se llama el Abad Sieyes, y el Abad Sieyes tuvo una idea que era que existían tres poderes en un Estado de Derecho, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo. Eso no significa que los poderes se tengan que llamar Poder Legislativo, Poder Judicial, o Poder Ejecutivo, lo que importa es que hagan esa función. El Poder Judicial es un nombre que existe en Chile, en la Constitución chilena, y puede existir en otras constituciones del mundo, pero lo importante, y no existe en la mayoría tampoco, lo importante es que haga la labor jurisdiccional y que sea independiente al Legislativo y al Ejecutivo. Y eso se mantiene, y eso se mantiene incluso de manera más empoderada que la Constitución actual. Por lo tanto, no importa el nombre, el nombre es una, el nombre Poder Judicial es un accidente de la historia que en Chile se llama así, no en otras partes se llama de la misma manera. Y lo que se quiere hacer con el Sistema Nacional de Justicia es, primero que nada, darle un nombre más correcto, porque Poder Judicial está como sacado de un libro de texto, no se entiende mucho en lo que estamos hablando de un Sistema Nacional de Justicia, y después este Sistema Nacional de Justicia está compuesto por un Sistema Nacional de Justicia, un Sistema Indígena de Justicia, y es de luego una cosa, es un organigrama que de manera más moderna, y por también por hacer un cambio, y también porque queda mejor, se le cambió el nombre al Sistema Nacional de Justicia. Lo importante es que se mantenga la independencia con los otros poderes del Estado, punto uno. Y punto dos, sigue siendo el Poder Judicial, conceptualmente. Lo que pasa es que el capítulo de la Constitución no se llama Poder Judicial, no más, pero conceptualmente sigue siendo el Poder Judicial. Por lo tanto, el Congreso, se va a llamar el Congreso de la República, no va a decir Poder Legislativo, pero no es que pare de ser el Poder Legislativo, es que no es el nombre del capítulo, digamos. Lo mismo con el Sistema Nacional de Justicia, no está dejando de existir, no se está atacando su independencia, sino que se está precisando el nombre. Julián, cortito, ¿está sometido entonces al poder político, sí o no? No está sometido al poder político. ¿A qué poder político uno podría decir? ¿Qué es la política? Es una pregunta muy grande. Lo que no está sometido es al poder legislativo y al poder ejecutivo. Eso sí. No está sometido a eso. Es independiente de aquello. Incluso es más independiente que antes. Desmontamos entonces la idea que vimos hoy en la marcha del rechazo, donde se decía, ya no existe poder judicial, los jueces y juezas están sometidos al poder político. Vamos a seguir comentando entonces sobre texto. Doña Margot, el otro día leía una columna de Lucía Santa Cruz, una persona que está ligada a este centro de estudio que se conoce como Libertad y Desarrollo, que es uno de los centros de estudio de la extrema derecha de este país, quien decía que habíamos iniciado una revolución de carácter legal. Estábamos refundando absolutamente todas las bases de la república e íbamos a construir un estado completamente nuevo, diferente al anterior, votando inclusive toda la tradición y lo rico, tal vez lo provechoso que nos había dejado la experiencia constitucional anterior, es decir, la larga tradición que hemos construido como país a propósito de los diversos textos constitucionales que hemos tenido. Yo le quiero preguntar, Doña Margot, si esto es así y si acaso hemos recogido en parte algunas de las cuestiones en esta comisión que ya venían desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, simplemente mirando los títulos, veo ahí en las normas que han sido aprobadas por la Comisión Sistema de Justicia y posteriormente por el pleno de la Convención Constitucional, algunas cosas que estaban presentes en la Constitución de 1980. Independencia jurisdiccional, imparcialidad, exclusividad. Tal vez son conceptos un poco difíciles para la ciudadanía, pero yo mirando la Constitución de 1980 las vi ahí. Margot, ¿es cierto que esta comisión reemplaza completamente lo que teníamos anteriormente y cree algo distinto o recoge en parte la tradición constitucional provechosa que hemos tenido en algunos temas y en algunas áreas, Doña Margot? Muy interesante la pregunta, Matías. Bueno, nosotros en el en el informe uno podemos ver o del informe uno que se aprobaron. El informe uno, Margot. El informe uno de la Comisión de Sistemas de Justicia. ¿Qué es? Ese informe es un o contiene eh todas una serie de propuestas de normas eh constitucionales que ya han sido debatidas y trabajadas en la comisión y aprobadas para que el pleno las discuta y decida si entran o no al borrador de nueva constitución. Entonces cada todas las comisiones tienen que emitir informes sobre diferentes bloques temáticos. El primer bloque temático que tenía la Comisión de Sistemas de Justicia tenía que ver con los principios fundantes y eh allí el pleno aprobó los dieciséis artículos que eh fueron propuestos en ese informe en donde justamente hay elementos que dices tú eh que vienen de una larga tradición jurídica incluso más allá de la tradición constitucional eh chilena. Entonces los conceptos de eh independencia eh de los jueces y las juezas es algo que viene más antiguo que incluso que nuestra propia tradición constitucional ¿No es cierto? Eh hay diferentes elementos que combinan eh yo creo que la palabra correcta es evolución es una evolución de nuestro derecho constitucional porque eh precisamente tomamos lo que ya tenemos aquello que además son los los sustentos para establecer un podría como siguiendo la lógica de Julián ¿No es cierto? Un poder judicial o una función judicial eh y que la que la configuran como tal la independencia, la exclusividad, su rol ¿No es cierto? Para resolver conflictos de relevancia jurídica y tenemos otros elementos como la perspectiva de género. Y allí es sumamente paradójico porque muchas muchas de los detractores de la nueva constitución han señalado que este cambio es es total ¿No es cierto? Este es uno de los elementos que hablan como resendacional el incorporar la perspectiva de género en la justicia eh dicen que va a afectar la igualdad etcétera. Doña Margot, permítame leer la norma de paridad y perspectiva de género, tal vez para que la comentemos ahí de inmediato y despejemos algunas dudas que están rondando en la ciudadanía. Tú ya lo decías, la crítica que se le realiza este artículo es que acaba con la imparcialidad. Es decir, que los jueces y juezas sean ciegos al momento de conocer una causa. Nosotros ya conocemos la imagen de la justicia donde la vemos con los ojos pendados. Dicen aquí los detractores de esta norma que cuando le sacamos la venda se afecta la igualdad ante la ley y se acaban con las garantías que tienen todas las personas que enfrentan el sistema. Lo que dijeron por ahí era que se le sacaba la venda y se le ponían anteojos. No sé si lo recuerdan. Ah, bien. Fuiyera. Fuiyera. Margot y la comentamos, ya. Dice, este es el artículo 14, ese es el título que tiene y que ustedes pueden encontrar en la página de la convención constitucional bajo el link lee la nueva constitución. Ahí uno puede buscarle un google y ahí va a encontrar todos los artículos que han sido aprobados ahí en la página de la convención constitucional. Dice Margot para que tal vez comentemos de inmediato esta norma ya que tú estabas haciendo referencia. Ella dice la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Y esa fue una de las frases que más polémica causó. A ver si la comentamos brevemente, Margot. Así es. Porque, como bien tú decías, se ha señalado que afecta la imparcialidad, ¿no es cierto? Que hay que prácticamente rompe con el poder o con la función jurisdiccional, ¿no es cierto? Que ya no vamos a tener jueces y juezas imparciales porque van a tener que ver caso a caso. Cuestión que ya hacen hoy día, porque cada vez que resuelven un caso personalizan los hechos caso a caso. Pero aquí yo quiero tomar dos elementos sumamente importantes. Primero, la crítica de fondo, ¿no es cierto? En donde lo que hace la perspectiva de género es entregar una herramienta metodológica que se puede, para los jueces y las juezas, que se pueden utilizar para volver concreta la igualdad, para eliminar los estereotipos, los prejuicios que tienen las personas que cumplen el rol de juzgar, ¿no es cierto? Y lograr que se concrete, ¿no es cierto? La debida igualdad entre hombres y mujeres, incluso nosotros vamos un poco más allá, ¿no es cierto? Viendo también cómo se ha dado el debate de la paridad dentro de la convención desde una perspectiva más allá de solamente hombre y mujer, sino que también incorporando la perspectiva de las personas no binarias, ¿no es cierto? Entonces hay todo un tratamiento, una evolución respecto a la perspectiva de género, hay mucha doctrina al respecto, no es que esto es algo nuevo, hay muchísimo tratamiento del tema y quiero también abordarlo desde otra perspectiva, porque aquí se dice que esto es refundacional, esto, ¿no es cierto?, quita la venda de la justicia, pero hace aproximadamente cinco años que el Poder Judicial creó la Secretaría de Género, no ese es el nombre exacto, pero es una Secretaría de Género dentro del Poder Judicial, si no me equivoco es la Secretaría de Igualdad de Género y Nodiscriminación, que se encarga de desarrollar cursos para las juezas y los jueces para que ellos tengan esta herramienta metodológica del juzgamiento con perspectiva de género, es algo que ya hace cinco años se está haciendo desde el Poder Judicial, desde una motivación interna, ¿no es cierto?, para dar cumplimiento a los tratados internacionales, en donde efectivamente tenemos ciertos compromisos, por ejemplo, con la Convención Belén du Pará, entonces, hay efectivamente una construcción teórica robusta detrás de este concepto, que no es para nada, podríamos decir, refundacional, sino que es una evolución concreta y además viene a consolidar medidas que ya se han tomado, o sea, la Secretaría, insisto, la Secretaría Técnica de Igualdad y No Discriminación del Poder Judicial, es ya hace cinco años que viene haciendo talleres para la incorporación de la perspectiva de género en, al momento de juzgar, entonces, es innovador en el mundo del derecho, sí, no hay otra constitución en el mundo que lo tenga consagrado, efectivamente, vamos a ser pioneros en esa materia y vamos a dar un ejemplo al mundo de ello. Súper, muchas gracias Margot, y además hay que decir que esta es una de las demandas prioritarias que ha movilizado la marea feminista en el ámbito de las abogadas, sí, hemos visto varios trabajos e informes sobre cómo complementar el Sistema Nacional de Justicia con la fuerza y la innovación que también tiene la teoría feminista en el derecho, yo creo que es algo importante destacar y también, muy bien Margot, desmentir. Julián, vamos contigo con una de las normas que yo creo debe ser muy valiosa para la ciudadanía al momento de enfrentar la justicia y es lo que se ha conocido como el derecho de acceso a la justicia, que está presente en lo que hemos denominado Informe 1 de la Comisión, dice, te voy a leer el artículo Julián y a ver si lo puedes comentar, dice la constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos, es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos. Los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o consulta ante ellos, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus derechos y deberes. ¿Qué nos puedes comentar de este artículo, Julián, que pareciera ser una de las piedras angulares de las normas que se están aprobando en esta comisión? Bueno, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, es un derecho humano, que tiene una gran construcción en el derecho internacional de los derechos humanos, en especial en el derecho interamericano, y que en Chile ha sido, sin lugar a duda, una deuda del Estado durante toda la historia. Desde que se empezó a regir la constitución de Pinochet del año 80, hasta la fecha, el acceso a la justicia, es decir, el acceso gratuito a asesoría técnica letrada en temas judiciales, ha sido entregado por una corporación que se llama la corporación de asistencia judicial que depende del Ministerio de Justicia, en la cual trabajan trabajan profesionales, pero también está conformado por los egresados de derecho, que tiene que hacer una práctica de seis meses en ella. Estas casas están en todas las comunas del país, y es a donde las personas que no tienen recursos tienen que acudir para tener defensa jurídica letrada, en materias no penales, porque en materias penales hay un tema, hay una regulación especial. Esto es una vulneración a los derechos de las personas, porque el estándar no es acorde a, el estándar de asistencia jurídica no es acorde a los estándares internacionales de derechos humanos en la mayoría, sin duda. Lo que para mí es más importante es que todos los gobiernos de la concertación y de la derecha, con Piñera incluido, saben que existe una deuda en esta materia, pero yo creo que hay una deuda que es tan grande y que es tan difícil de cumplir, y hay un descontento que está tan como soterrado, la gente lo tiene tan internalizada, la falta de acceso a la justicia, porque ha sido la norma en la historia republicana de Chile, que las personas no pueden acceder a la justicia, que la justicia sea en verdad un tema de que en verdad le sirve los problemas a la ayuda a los ricos. En Chile hay dos justicias, hay justicia para la gente con plata y hay justicia para la gente sin plata. Así es decir, toda la historia. Es un problema tan grande que yo creo que ningún gobierno se ha atrevido a solucionarlo. Y yo creo que esta convención constitucional ha tomado este desafío en serio. Ha dicho el acceso a la justicia letrado y profesional es un derecho humano y el Estado chileno, si en verdad se considera un Estado de derecho, tiene que entregarlo y tiene que cumplir. con todos los estándares internacionales en la materia. Esta nueva constitución de aprobarse va a saldar esa deuda, creo yo, con el pueblo chileno. Y va a construir un Estado donde el Estado realmente saca cargo de la deuda que tiene con su pueblo en cuanto a la asistencia judicial gratuita y letrada, tratando de terminar con esto de la justicia de clases, que hay justicia para personas con plata y personas sin plata. Así que ese artículo que tú leíste, Matías, es el principio, el principio general de acceso a la justicia, digamos, pero se trabaja transversalmente en todos los informes de la Comisión 6 de Justicia. Es decir, se crean acciones judiciales desformalizadas, se crean servicios de asesoría gratuita, eso Margot puede hablarlo de mejor manera que yo. se generan tribunales más cercano, tribunales descentralizados, que tienen un principio de itinerancia judicial, entonces van recorriendo el territorio para acercarse a las personas. Entonces, yo diría que el acceso a la justicia, y sobre todo la deuda en acceso a la justicia, es una de las materias más transversales que ha visto esta Comisión. Muchas gracias, Julián. Yo creo que este es uno de los pilares que se está aprobando en la nueva Constitución, y me quedo con una frase ahí que está presente en el artículo. Será deber del Estado remover obstáculos sociales, culturales y económicos. ¿Cuánta gente, por tener diferentes problemas de acceso de carácter monetario, no pueden finalmente acceder adecuadamente a la justicia? Y eso significa no poder resolver sus conflictos. Tú daba una explicación larga y bastante detallada, Julián, de lo que puede significar esta norma, y esperemos que así sea. Se viene un proceso de regulación que es de carácter legal, para poder establecer ahí cómo va a ser el detalle de este principio general. Pero enhorabuena, pareciera ser una buena noticia que la Constitución está consagrado ya este principio como una de las piedras angulares. Aprovecho de leer algunos comentarios que nos van llegando. Muchas felicitaciones por vuestro trabajo y compromiso con la Convención Constituyente y la nueva Constitución Política del Estado de Chile, para los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Ahí le mandamos un saludo a don Juan Candia, quien comenta también, los cambios profundos a todos los poderes fácticos, sean visibles e invisibles, han sido remesidos por el trabajo de la Convención Constituyente y las nuevas perspectivas de cambios reales y profundos en nuestra querida patria. Muchas felicitaciones. Y finalmente dice, excelentes panelistas y un extraordinario moderador que nos forman y educan sobre los procesos conceptuales y jurídicos del proceso de la Convención Constituyente. Felicitaciones a usted. Tenemos hartos mensajes también que nos están llegando por interno, por las diversas redes sociales, en donde este programa se está transmitiendo. Saludan la instancia, agradecen la participación de dos tremendos panelistas. Avancemos, tratemos de abarcar algunas normas más que son parte del borrador ya, estas normas han sido aprobadas, borrador de la nueva Constitución que la ciudadanía votará. Esperamos favorablemente con un cipo a prueba gigantesco el 4 de septiembre. Y yo te quiero llevar, Margot, a ti, a un tema que es fundamentación y lenguaje claro. Es un tema que pareciera ser raro que estuviera presente acá, pero en términos ya más concretos, cuando uno habla con cualquiera persona que ha tenido la posibilidad de ir a los tribunales de justicia, bueno, queda un poco cacho. Bueno, voy a decir la típica frase de ejemplo. Autos en relación. ¿Auto en relación? ¿Qué es eso? No tenemos idea de qué es eso. Una típica resolución judicial. Autos en relación. Yo soy abogado, no sé qué significa. Sucede que cuando la gente accede a la justicia, bueno, queda un poco cacho, pareciera que le hablan en jerigoncio. Que varias de las cosas que se dicen, los jueces, los abogados en el proceso, la verdad es que no las entiende nadie. Nadie, absolutamente nadie. Yo he tenido la posibilidad de conversar con amigos, amigas que van ahí. Oye, ¿qué significa esto que está en esta sentencia? Algunos ni siquiera saben qué es sentencia, en este documento que me envió el tribunal. Bueno, no se entiende nada, pero aquí hay una norma, Margote, a ver si la comentas tú, que es fundamentación y lenguaje claro. El artículo número 9, que usted la puede encontrar en la plataforma que ya hemos mencionado, en chileconvención.cer. Dice, las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Bueno, está hablando de lenguaje claro, pero pareciera ser que también necesitamos una explicación, doña Margote, de esta norma. Así es. Uno de los elementos esenciales, y este artículo, porque otro elemento que tienen las normas constitucionales, es que estas no son una isla, no se entienden por sí solas, sino que tienen una lógica sistemática. Todas se interrelacionan y todas se van complementando. Lo que hablamos de acceso a la justicia se complementa con lenguaje claro, porque precisamente para que la persona pueda realmente sentir que se está aplicando justicia, tiene que entender el proceso, tiene que entender la resolución que le dan los jueces. Entonces, generalmente la vía que hoy se dice, y cuando una va a audiencia, la magistrada dice, bueno, abogada, explíquela a su cliente. Bueno, abogada, usted hable fuera de la audiencia y explíquenle lo que pasó acá en la audiencia. Entonces la persona se siente ajena al proceso. Luego, cuando uno le explica, ¿no es cierto?, como que siempre queda con la duda, siempre quiso preguntar algo más, tal vez quería exponer algo ante el juez. Hoy en día, una de las normas yo creo que más avance tiene precisamente, o una innovación importante es esta, del lenguaje claro, porque apunta a lo que hablabas antes de eliminar barreras. Y una de las barreras precisamente es esta, el poder entender lo que está pasando. Y implica también el que, por ejemplo, las resoluciones judiciales también la puedan entender niños, niñas y adolescentes cuando estén involucrados en un proceso y les afecte directamente sus vidas. De hecho, hay algunos tribunales que, luego de bastantes intentos, han emitido cartas explicativas para niños o niñas que son parte de los procesos. Es una iniciativa muy bonita que, de hecho, le han impulsado ciertas clínicas jurídicas de algunas universidades solicitar estas cartas de los jueces o juezas que le explican a los niños o niñas la implicancia de la sentencia en un lenguaje que se pueda entender. ¿No es cierto? Este ejemplo que yo le decía, autos en relación. Cuando uno recién sale de la carrera y lees, es como, ¿qué rayos? Y significa que el expediente ha pasado a manos del relator para que éste la revise o la estudie. Eso se puede decir de otra manera. Se puede decir tal cual como yo le expliqué. No es necesario usar lo que se denominan fórmulas o prácticas forenses, que son usos que se vayan dando de las palabras de hace mucho tiempo. El objetivo no es hacer todo más expedito o más automatizado. El objetivo es que la justicia se entienda. Y parte de eso tiene que ver con el lenguaje. Y nuevamente, esto tiene un vasto desarrollo. Hace mucho tiempo que a nivel iberoamericano hay manuales de lenguaje claro, hay manuales, no es cierto, a nivel nacional, de cómo redactar sentencias en lenguaje claro. Tal vez algo que aclarar también es que no es solo un lenguaje claro, sino que también es inclusivo. Y ahí tal vez también desmentir algunas cuestiones que hemos escuchado por ahí, de que ahora se va a usar la X, vamos a usar la Arroa, no es cierto, nadie va a entender lo que se escriba. Y también un poco de ese... O la E, no es cierto. Ese fantasma también hay que quitarlo porque el lenguaje inclusivo también tiene manuales, en donde lo que se busca es usar o preferir conceptos neutrales, no es cierto, en donde yo, por ejemplo, evite de decir todos los hombres nacen libres e iguales, en vez de usar hombres, no es cierto, yo cambio a personas, porque uso un concepto neutro en materia de género. Entonces, no tiene que ver con usar la E, con usar la X, con usar arrobas, que esto no se va a entender, sino que también hay muchos manuales de lenguaje inclusivo que apuntan a ese sentido. Excelente, muy buena explicación. Julián, sigamos avanzando, ya nos queda poco tiempo, tal vez alcanzamos a revisar dos normas más y realizamos algunos comentarios de contingencia política, ¿les parece? Voy con la lectura de algunos artículos, Julián, los comenta los dos encima, rápidamente, el principio de gratuidad. Dice, el acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio a las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por ley. Y el principio de justicia abierta, que creo que también nos comente ahí brevemente qué significa, dice, la función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación, colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. ¿Qué nos puedes decir tú, Julián, de estas dos normas? Bueno, la gratuidad en el proceso y en el procedimiento es muy importante porque el procedimiento tiene muchas etapas y para pasar cada etapa hay que desembolsar un gasto. No siempre, pero muchas veces. Entonces, para que el procedimiento vaya avanzando de etapa a etapa, las partes del procedimiento tienen que ir gastando plata. Y eso, obviamente, aleja la justicia de las personas que tienen menos recursos, porque no solo saben si al final de un procedimiento pueden ganar, pueden perder, pero uno puede perder, tener que pagarle a un abogado privado que haga el juicio y hay que pagarle al receptor y hay que pagar el peritaje y hay que pagar no sé qué. Entonces, uno al final, al final del juicio, aparte de perder la materia del juicio, sale para atrás incluso más, con mucha plata. Entonces, eso aleja la justicia de las personas. Y a veces deja mucho derecho sin ser cumplido porque las personas tienen miedo de, si llegan a perder, van a salir para atrás. Entonces, ni siquiera se atreven a tratar de lograr lo que les corresponde. Eso es lo que este principio está tratando de prevenir. Y lo mismo con el principio de justicia abierta es que los tribunales ya no sean, los tribunales chiquenos se han caracterizado por ser como muy elitistas, muy lejanos a las personas. Los jueces son como unos reyes en su castillo, en un tribunal. Uno no los puede ni siquiera como mirar a los ojos mucho. Y eso también aleja a la justicia de las personas, porque las personas no están acostumbradas a tratar con este tipo de jueces tan empoderados dentro de su juzgado. Entonces, ambos principios están tratando de acercar a la justicia a las personas. Excelente. Leemos ahí un comentario que envían los amigos y amigas del Cabildo Ollito 2000. Muchas gracias a los y la panelista por su noble trabajo a defender la Convención Constitucional desde los territorios. Y ya nos va quedando poco tiempo, Margot y Julián. Estamos muy agradecidos de que hayan participado en este programa. Otra interrupción desde sanadurradio.cl, una radio local al interior de la quinta región, en específico desde la comuna de Quilpue. Y no quiero cerrar sin antes preguntarles por algunas cosas de contingencia política. Hemos visto una alianza que podríamos más bien decir es una rearticulación de lo que algunos han denominado el Partido del Orden. Y hemos visto en las últimas semanas, estoy pensando así, abuelo de pájaro, a una tríada implacable. Estoy pensando en Sebastián Piñera, Jimena Rincón y ahora se suma Ricardo Lagos. Han tenido críticas feroces con el proceso constituyente. Algunas pareciera ser un poco destempladas, pero en parte pareciera ser que están recogiendo cierta percepción que se ha ido instalando en la ciudadanía. ¿Qué podemos decir de esta reacción o este rearme conservador en relación a lo que está ocurriendo con la convención constitucional? Inclusive esas frases llegaron a calar en el presidente Boris. Tuvo ahí unas dificultades con su conglomerado principal de gobierno, que es Aprobo Dignidad. Donde le decían, presidente, a ver, no estamos de acuerdo con cómo está evaluando el proceso, pero yo me quiero detener y les quiero preguntar a ustedes cómo ven estas reacciones que ha tenido la clase política tradicional en relación al proceso constituyente. Y hoy pensando principalmente en las declaraciones de Ricardo Lagos. Yo creo, veo en las declaraciones de Ricardo Lagos y en las declaraciones de la clase política algo de razón tienen cuando se hacen críticas sobre el proceso. Hay formas distintas de criticar. Hay ciertas críticas que son sobre materias en específico, cosas especiales que no han quedado tan bien, que se pueden ir mejorando. Y claro, nadie puede coartar la posibilidad de otra persona, sea quien sea, sea un ex-incidente o una persona en la calle, de hacer una crítica. Pero han habido muchas críticas, muchas críticas de la clase política, como tú dijiste, Matías, que yo creo que tienen que ver con que son personas que durante los últimos 20, 30 años manejaron el devenir político de este país y ahora se están quedando fuera del cambio más importante que ha habido en la institucionalidad chilena en los últimos 40 o 50 años. Entonces, yo creo que de ahí viene la crítica destemplada, la crítica que no va a un objeto, no va a una materia en particular, sino que son críticas al proceso. Y cuando esas críticas son al proceso y son como de la guata y son como emocionales, lo que yo veo es gente que está quedando fuera de este momento. Y la verdad es que 17 millones chilenos estamos todos acostumbrados a estar afuera de los momentos políticos. Pero hay un grupo de personas que son como 20 o, no sé, 100, que han tomado todas las decisiones políticas en los últimos años de este país. Y ahora ellos están quedando off-site. Y eso les duele, y les duele como personalmente. Entonces, creo que de ahí viene la crítica, muchas de ellas incluso como la del ex presidente Ricardo Lago. ¿Doña Margot? Yo creo que hay que tomarlo también como críticas de incumbentes. Un poco tomando lo que decía Julián al final. O sea, se han estado durante todos los últimos años involucrados en la toma de las decisiones políticas trascendentales del país. Y ahora están frente a una convención constitucional en donde no tienen la hegemonía, en donde hay independientes, en donde hay conglomerados que, podríamos decir, las fuerzas tradicionales no entienden cómo funcionan. No entienden que no exista una cabeza de un colectivo que pueda decir tienen que votar de tal manera y que voten de tal manera. Hay colectivos que no funcionan así dentro de la convención, que no pueden comprometer 10 votos o transar 10 votos por algo porque cada convencional tiene contacto con sus territorios, tiene asambleas ante quien responda. Entonces, hay un, podríamos decir, un choque generacional o de diferentes maneras de hacer política en donde la convención tiene más una preponderancia mayor de esta nueva forma de hacer política. Entonces, a las fuerzas tradicionales no logran encajar, no logran ejercer sus influencias como siempre lo habían podido hacer. Hoy se hablaba de los telefonazos, telefonazos muy exitosos en otros tiempos, ¿no es cierto? Que hoy día el efecto del telefonazo es que hay un partido que tiene un convencional. Llaman a ese convencional y, ok, ese es su impacto. Uno, doña Jimena tiene a una persona que llamar dentro de la convención. Entonces, hay un cambio en el mapa que hace que estas personas sientan que no tienen el control y que se les está quitando el control y que claramente se les va a quitar también espacios de poder que ya tenían hegemonizados. Excelente, muchas gracias. Solo un detalle, por ejemplo, incorporar la paridad como un principio de la nueva constitución Incluso es conflictivo para algunos partidos que principalmente tienen hombres o figuras hombres. Entonces, si uno los revisa, entonces solo, por ejemplo, ese pequeño cambio va a hacer que su interna cambie de manera muy potente. Entonces, van a tener que darles espacios, por ejemplo, a las mujeres dentro de sus partidos que antes eran espacios meramente figurativos. Recordemos que hoy en día, por ejemplo, en las listas generalmente el rostro sigue siendo un candidato fuerte y las mujeres van acompañando. Entonces, este pequeño cambio que es establecer la paridad es un pequeño pero gran cambio que tiene un gran impacto. Desde esas cosas hasta la posible eliminación del Senado que ya es de otro punto conflictivo los tiene tal vez ahí angustiados. Ahora sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Julián Ortiz, abogado, experto en derecho regulatorio. Julián. Julián Aguilera, magíster en derecho por haber estado acompañando a este programa Otra Interrupción en San Aburradio, Libertad de Movimiento, las diversas plataformas del Cabildo O2.000. Julián, ¿querías decir algo? No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Matías, a la radio y a todas y todos quienes nos están escuchando por estar pendientes del proceso y esperamos que el 4 de septiembre puedan ir. Sí, yo le diría a la gente que adentro de la convención igual se siente el apoyo de las personas. Ya ha habido muchas presiones de grupos de poder, de gente con muchos intereses, con mucho poder y los convencionales, sobre todo nosotros somos actores, pero yo creo que los convencionales sí sienten el apoyo como las personas más normales, como uno. Entonces, agradecer ese apoyo. Excelente. Y seguiremos camiseteados por este proceso constituyente, generando la inteligencia social robusta, hablando sobre texto, porque esa es una cuestión relevante. Hablemos sobre texto constitucional, porque hay mucho prejuicio y tergiversación acerca del trabajo de la convención, pero cuando uno pregunta, a ver, deberíamos haberle preguntado al presidente Ricardo Lago, a ver, ¿cuáles son los textos que le molestan tanto? Bueno, ¿qué norma no le gusta? Porque generalmente lo que molesta es el proceso y nosotros, desde Sanado Radio, las diversas plataformas del interior, en el Cabildo, Belloto 2000 específicamente, vamos a defender este proceso porque es ciudadano e inédito de la historia de Chile y porque creemos que esta nueva constitución la hará muy bien al pueblo de Chile. Sin más, cerramos, nos vemos este próximo miércoles en una nueva sesión de Otra Interrupción, este programa ciudadano en sanadoradio.cl. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Sergio. Mientras se repone el servicio, miremos la política desde el territorio en Otra Interrupción, con la conducción de Matías Martínez, todos los sábados desde las 21 horas en el horario Prime, solo por sanadurradio.cl, libertad de movimiento.